El alcalde de Montería, Carlos Ordogoy Tiazzanín, llegó de Bogotá y regresó a Nuevo Milenio, sector donde se presentó el incendio que dejó 27 familias afectadas, las cuales perdieron todo. De acuerdo al censo realizado por las autoridades, son un total de 86 personas, de las cuales 39 son menores de edad. Estas personas están albergadas de forma temporal en el Colegio Santa María del Barrio Santa Fe. Apenas regresé de Bogotá, que me bajé del avión, me vine aquí a saludarlos, a ver cómo estaban, a ver qué más se requería por parte de la administración para seguirlos apoyando. Me encuentro en una comunidad que requiere, secretario Quintero, programas de vivienda como Montería Vive Bien, que estamos ya en proceso de gestión. El alcalde destacó el trabajo que se ha realizado desde el gobierno local con cada una de las secretarías como gobierno, infraestructura general y educación para atender esta calamidad en tiempo real. Las familias se encuentran muy bien. Hemos recibido una gran solidaridad de la ciudadanía. Están conscientes de que pasaron un mal momento, pero tienen la satisfacción hoy de que hay un gobierno muy serio y que en tiempo real asume las responsabilidades que hoy, por causas que se están investigando, que sucedieron a esas familias. Ordos Goitia aprovechó para agradecer la colaboración y el trabajo articulado con la Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos de Montería, Defensa Civil Colombiana, líderes comunitarios de la zona y gestión de riesgo en la atención de las familias afectadas por esta conflagración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!